No hablamos mucho, no hubo tiempo casi ni de hablar, algunas cosas, ni siquiera una propuesta muy amplia en detalles, sino sobre lo que han venido construyendo. Yo creo que el equipo tiene jugadores para, en mi concepto respetuosamente lo digo, para jugar un fútbol de más posesión de pelota, pero utilizándola bien y no atacando muy rápido siempre y ganar de seguridad defensiva. El fútbol me ha enseñado que el que defiende mal no gana, es muy difícil que gane algo. El que defiende bien está mucho más cerca del triunfo. Entonces, es decir, encontrar un equilibrio y tratar de estabilizar una manera de jugar que dé resultado. Hoy no fue bien, ¿verdad? Era muy importante y no fue bien. Vamos a ver de aquí en adelante si seguimos, logramos seguir mejorando. 48 horas apenas tiene usted acá y rompió un récord que tenía Junior de no ganar de visitante. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es el negocio? No es tan difícil, hay buenos jugadores. Cuando hay buenos jugadores y están dispuestos a sacar lo que tienen adentro, no que la motivación venga de afuera. No que si hay gente, si no hay gente, que si pagan premio, no. Es de adentro. ¿Qué quiero conseguir y qué tengo que hacer? Y le echan mano a la tarea como hoy, con dificultades en un partido difícil, pero le echaron mano a la tarea y le hicieron perfectamente. Bien, lo logramos. Y lo otro, habrá que hacer ajustes normales. Venían jugando con una línea de tres y cambiar de golpe también, es decir, sin trabajar no es fácil, pero conceptualmente ellos conocen el tema. Entonces, cuando hay responsabilidad, cuando hay sentimiento de hacer las cosas, se puede esperar todo.